Dale, dale, dale ¡Vamos! ¿Qué te dijeron? ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Usa el casco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Corredor, mira Ya está Póngase de acuerdo, niño ¡Sí! ¡Sí! Acuérdate, el paso y movid las piernas hacia adelante te lo llevás ahí ¡Vamos! ¡Hack! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Leon Baker! ¡Vamos, Leon Baker! ¡Salón! ¡Los líneas, quiero que salgan de la línea! ¡Los líneas, no tienen que andar haciendo allá! ¡Lo hicimos allá afuera! ¡Lo hicieron allá! O bulldocean, o lo sacan ¡Es lo mismo, viejo! ¡Es lo mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hack! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hack! ¡Aparemos! ¡Aparemos! ¡Vamos! 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 ¡Áp thể! ¡ Vamos! Pero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zen, Doris! ¡Dale, 24,! ¡Dale 24! ¡Bien, guarro! Ahora tu... Ahora tu oportunidad. Bueno, me anden llorando. ¡Me duele! Recuerde, el lado de ahí el paso me corrí. ¡Bien! ¡Bien, guarro! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó ahí? Salí con el paso y le pegáis. ¡Pum! ¡Pero lleváis! ¡Pero lleváis! ¡Pum! ¡Dale! ¡Ajaple! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya acá! ¡Venme para acá! ¡Venme para acá! Y si te viene a tu lado... ¡Así la pega el lío! ¡Vamos, vamos! ¿Quién está acá? ¡Vamos! ¡Ready! ¡Puérate la mano libre! ¡Sácatelo! ¡Sácatelo! ¡Ap! Línea defensiva, busca pasarse al ofensivo para ir a buscar el tackle igual, no es solamente cortejeo. Vamos, 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 no lo puedes pasar tan fácil. Dale, dale, dale. Seba, te lo pasai y lo ojo en el corredor. Lo ojo en el corredor, tackle. Bien, buen tackle. Bien, eso es, eso es. Eso es, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, palilla. Vamos, vamos, vamos. Oye, ¿se puede escapar por ahí o no? Si es más grande, deja que se caiga arriba a tu hijo, pero le vaya a cubrir. Sí. Si es más grande, deja que se caiga arriba a tu hijo. Bien, bien. ¡Vamos! 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 ¿Quién es un hombre de acá? Bien, no se corre ni hacia atrás, sino hacia los lados. Por los brazos. ¡Sí! ¿Hablaste el lado que le vaya a abrir al corredor? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Pasó. ¡Eh! ¿Te vas a por dentro? ¡Como el hombre viejo! ¡Vamos! ¡De nuevo! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡No! ¿Eh? Yo porque no estáis... ¡No estáis yendo full, bro! ¡No estáis yendo full! ¡Estáis esperando! ¡Vamos! ¡Ready! ¡Sigan moviendo las piernas! ¡No se van a cagar los tobillos en la rodilla! ¡Het! ¡Sigan moviendo las piernas! ¡Sigan! ¡Bien! 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 ¡板ean! ¡Bien! ¡baupeco! ¡Bien! ¡Bien! ¡iliyoraré conmigo en la mente! ¡Sein! ¡Aviloso y bruto! ¡ пог! Vamos, vamos, vamos Lo mismo, lo mismo Lo mismo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué les pasa? ¡Vamos! ¡Ven! Padilla te quiero ver, escuchar. ¡Ven! 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 ¡Eso va! ¡Corre, corre! ¡Muestra el pie! No te ofendís, no! No lo esperís, sigue teniendo nada. ¡Ven Padilla! ¡Ven esa actitud! ¡Vamos! ¡Ven! ¡De nuevo! ¡Muestra como es Padilla! ¡Vamos! ¡Vamos Padilla! ¡Muestra como es! ¡Seen! ¡Gol! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso es Padilla! ¡Eso es Padilla! ¡Bien man! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡SET! Vamos, Lexi, te quiero ver el día, a ver. ¡Vamos, Lexi! ¡Vamos, Rubén! ¡SET! ¡Quiero que suene! ¡HOT! ¡Quiero que suene! ¡HOT! ¡Vamos! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡HOT! 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 ¡Vamos, Gabbro, vamos! ¡Vamos ahí cómo estáis? ¡SET! ¡Oye! ¡HOT! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los,os! ¡Vamos! ¡Galas límite! ¡Fuera! ¡Fut! ¡Fut! ¡Atención de invitar! ¡ikatón! ¡Basgo por al lado de nuevo! ¡Mira! ¡Mira! El hombre acá, cuando está ahí acá, no se te va a mover porque lo te vio a ofrecer. No se mira lo que está acá. Pasa por acá. Todo acá. Saca el brazo, pum. No lo agarráis. Quédate quieto, no le vaya a ganar. Ahí se te la pega, está ahí acá. Vamos al norte, estamos luchando con el respeto. Vamos al norte, después de la derecha de la bruta. Vamos al norte, después de la derecha de la derecha de la derecha. Vamos. Juan, Juan. ¡Eso! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¿Por qué está parando? ¡Eso es! ¡Bás, calentro! ¡Bás, calentro! ¡Bás! ¡Bás, calentro! ¡Bás! ¡Bás, calentro! ¡Vamos, fok! Vamos, vamos Vamos, Alexi, Alexi, lo botás y le pasás por encima y pescáis a esos locos. Vamos, se lo lleve a ese trabajo. ¡Ven! 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 No,이제 cuenta de cambio. ¡No, Pedro! ¡Vamos! ¡Ahí, qué tiene que hacer! Abajo! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! ? ¡Vin! ¡Vamos! ¡Vale escriよね! ¡Vame! ¡Bien padilla! ¡Bien padilla! ¡Bien padilla! ¡Sé sculpta Army y 골�indre! ¡Vale! Dale, perro Él es más grande que tú, busca la baja ¡Vuelta! ¡Bien, bien! ¡No pasó para esto! ¡Allá, allá, allá! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, paro! ¡Aperto! ¡Bien, perro! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, acá es una más los cambios, cabros! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, ale, ale, ale! Alexi, 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 Alexi Alexi, Alexi, Alexi Alexi, 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 Alexi Alexi, 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 Alexi Alexi, 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 Alexi Alexi, 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 Alexi Alexi, 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 Alex ¡Vamos! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Así suena! ¡Así que lo que suene tú! ¡Vamos! ¡Tú! 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 ¡Más! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Ven! El que lleva más rápido gana. ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Ese es el choque que nos dijo! ¡Vos lo dejís que se pague! ¡Vamos! ¡Al caer de su voz termina la jugada! ¡Que nos pase la línea! ¡Que nos pase la línea! ¡Llega primero gana! ¡Dale! ¡Bien! ¡Te esperó! ¡Que nos pase la línea! ¡Excelente! ¡Vamos, hijo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauro! ¡Bótalo! ¡Vamos! ¡Bótalo! ¡Arriba! ¡Bótalo! 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 ¡Dentro de los conos, viejo! ¡Qué moro! ¡Apúrense que es por los conos, cabrón! ¡Bótalo! ¡Si le cierra el lugar entran por el lado que hay conos! ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¡No es nadie, dale! ¡Bótalo! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Bótalo! ¡Excelente! 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 ¡Bótalo! ¡Bótalo! Ahora, igual de fuerte, pero agilón. ¿No le vas a encontrar? ¿Qué tal idea? ¿No te dice? ¡Eh! No fue el balón, no fue el balón. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sie! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí van a citar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No tienen un lado destinado! ¡Sie! ¡Nos mantén debajo! ¡El que llega, primero, llega! ¡Vale! ¡Llega, llega, llega! ¡Ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Alexi! ¡Bien, Alexi! ¡Excelente, güey! ¡Alexi! ¡Ahí ya termina la jugada! ¡Cuidado con los jugadores! ¡Vamos! 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 ¡No le de cagar la rodilla! ¡Vamos! 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 ¡Por dentro! ¡Por los coros! ¡Vamos! 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 Tengo 12 golpes. Dos, seis, uno. De nuevo viejo. Viejo no paremos. ¡Llevatelo! ¡Pega! ¡Pega! ¡Vamos! 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 ¡Ce! ¡Jet! ¡Tuyo, tuyo! ¿Por qué lo esperaste? ¡Vamos, corrí a la policía! ¡Vamos, chope! ¡Vamos! 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 venga, venga, hay que escuchar 3, 3, 1 venga pero weón venga, venga venga, venga viejo, viejo voy a ir de pie te voy a dar el pecho, me lo voy a regalar venga 3, 1 3, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos viejos! Es por el cono, niño, es por el cono Ok, vamos ¡No! Los líneas si quieren pueden cambiar Ya, una vez, uno me gustó ¡No! ¡Sech! ¡Hot! ¡Sech! ¡Het! ¡Buenita! ¡Ahorro! ¡Vamos, los líneas! ¡Sech! Víjole, Lesslie ya está cansado ya viejo ¡No! ¡Está cansado, está cansado, está cansado! ¡Vamos, todo modín, tiene que no! ¡Tiene que no, hueón! ¡Vamos! ¡Que! ¡Control! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Lesslie, hueón! ¡Bien! Mierda más, Mierda más, Mierda más, pero está cansado, está cansado ¡Bien! ¡Vamos!